Tengo dos dedos y una fijación contigo Tengo sentimientos que no saben esperar Tengo brazos para cobijarte del frío Dame tu permiso, quiero ser más que amigo Tengo mis razones para no dejarte de hablar Tengo una casita junto a la orilla del río Y un rechazo de brazos para que tú puedas soñar Tengo la esperanza de que vengas contigo Para que curas de este corazón mal herido Ahí como si quieras en la luz de tu mirada Tengo palabras de todo mi piel Y un robo de estos podrás me cruzar Y de mis canciones los me volví Te doy más que esto, toda mi verdad Y ganas de amar Tengo un puñado de promesas para dar Y un presentimiento que se acoberá de mí Que estarás conmigo en el pique compañero Que estarás conmigo en las malas y mal Bastante feliz, yo solo necesito un sí Tengo para dar de todo mi universo Y un amor de estos por la ayuda Y de mis canciones los me volví Te doy más que esto, toda mi verdad Y ganas de amar Ay, 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 ay Ganas que me dan Que te ha sido ya Tengo un detallito contigo Tengo, quiero ser más que tu amiga Tengo todas las ganas de amarte Tengo y mucho amor para darte Tengo muchas ganas de besarte y abrazarte Ponme un poquitito de tu parte Dame, dame, dame eso pa' ti que tú tienes Que me vuelvo loca si no vienes tú Ay, 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 ay Tengo una casita en el río Tengo pa' que las noches de frío Tengo todo lo que tú me pidas Tengo, yo te daría hasta mi vida Tengo deseos de una fijación con ti Tengo sentimientos que no saben esperar Tengo para darte todo mi universo Y un amor de estos por la mano Tengo, yo te daría hasta mi vida 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 Tengo, yo te daría hasta mi vida